Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Irasema Rangel, quien afirma haber tenido experiencias espirituales y paranormales. Gracias Irasema por estar en este programa. Muchas gracias a ti Mariano por darme la oportunidad de expresar mi dura vivencia. Yo quiero que la gente se entere y sobre todo, si es su deseo, me ayude de verdad a transmitir eso que pude descubrir a través de mi dura vivencia. Muchísimas gracias Irasema por ponerte en contacto con este correo electrónico en donde afirmás haber vivido muchas experiencias. Me gustaría empezar por el principio, que nos cuentes cómo fue que empezaste a vivir este tipo de experiencias. Bueno, realmente yo nunca, a diferencia de muchos compañeros que desde siempre tuvieron experiencias y fueron teniendo ese pequeño aviso, pues yo siento que realmente yo no lo miré de esa manera. Pero ya, bueno, cuando tenía cinco o seis años y tuve una visión muy fuerte que fue lo que marcó mi vida, ¿verdad? Para creer, para confiar plenamente en la existencia del poder del universo, de la fuente suprema. Entonces yo siempre pues traté de caminar, pues caminar en lo que cabe, pues con algo de rectitud, ¿verdad? Porque pues tú sabes que en su totalidad, pues no, es difícil con la vida que se vive. Y entonces ya cuando ya era una persona adulta es cuando me viene una visión tan fuerte, que es ahí donde inicia, pues todo mi recorrido de esta experiencia, de esta vivencia tan fuerte, que pues es la que ahora quiero tratar de expresar. ¿Qué fue lo que sucedió en esa ocasión? Pues yo, de pronto, pues mi vida era, pues, se puede decir que exitosa. O sea, todo lo que yo trataba de hacer, claro, ¿verdad? Siempre yo sé que hay que tomar acción. Entonces yo era una persona que pues me esforzaba siempre por todo lo que yo deseaba. Y pues siempre tenía excelentes resultados. De pronto, mi vida empezó a cubrirse de oscuridad. Por supuesto, no era mía. El caso es que, pues, tanto fue mi situación tan así que yo ya no encontraba ni soluciones, ¿verdad? Para poder sobresalir porque yo tenía un negocio. Y pues todas mis decisiones que tomaba, pues como que ya no daban el resultado, ¿verdad? Por esa oscuridad. Y fue que decidí venirme a los Estados Unidos. Yo no tenía ni dos meses cuando comienza la primera visión, que fue la del gran aviso. Y ahí es donde, pues, empieza todo, todo el cambio de mi vida. O sea, fue un cambio totalmente drástico que yo jamás esperé. Lo primero, yo de pronto me encuentro en el espacio. Recuerdo bien que me encuentro en el espacio y veo la Tierra. Y la miro con una, veo que tiene una protección, como una diadema, pero con picos muy largos, de lado a lado. De pronto miro que una mano da un tirón hacia sí mismo y descubre la Tierra una pequeñísima parte. Al descubrirla, la Tierra se empieza a desmoronar. Yo sentí una ansiedad y desesperación. Y yo lo único que quería era correr, a pesar de que estaba en el espacio, para venir a avisar. Y de pronto, una voz en mi oído izquierdo me dice, suavemente, pero claramente, ve y avisa. Obviamente yo, pues, me aterré tanto que, pues, ni siquiera hice intento de preguntar nada. De pronto ya me encontré en mi cama. Así es como inicia toda mi vivencia. Yo, la verdad, no lo creía. Me quise engañar que era un sueño. Pero, pues, obviamente, con todo lo que después se vino en mi vida, pues, me di cuenta que era verdad. Pues, al momento yo no pude lograr su interpretación. Porque, pues, obviamente, pues, era lo primero que yo estaba viviendo de experiencia tan fuerte, ¿verdad? Con los seres de luz, con la fuente divina. Entonces, yo, la verdad, me traté de, pues, sí, de intentar pensar que había sido solo un sueño. Aunque yo, de verdad, yo sabía que lo había, que era real, que había sido real. Pero poco tiempo después de esa vivencia tuve otra. Que fue lo que me hizo, que fueron esas dos vivencias las que me sostuvieron por mucho tiempo antes de que yo entrara a la oscuridad. Bueno, yo me encontraba en la calle caminando. Bueno, pues, era de noche. Iba yo sobre la banqueta, ¿verdad? Y yo volteé hacia atrás y vi que tenía también gente caminando detrás de mí, pero, pues, muy separadas. Pude ver hacia el frente y vi que había una persona que estaba detenida ahí, esperando, no sé, ¿verdad? Pero, pues, yo continué, realmente no, yo sabía que no nos conocíamos y yo continué caminando. De pronto, cuando llegué a la distancia donde estaba esta persona, me tocó la espalda y me dio así como la vueltecita y un empujoncito muy ligero. Y me dice, solo tú puedes continuar, aquí te esperamos. Para mí fue una sorpresa, pues, yo, yo, la verdad, no me esperaba ni siquiera que iba yo a esa persona para, para algo, ¿verdad? Entonces, pues, yo me sorprendí tanto, pero a pesar de ello, pues, no me detuve y así muy, este, obediente continué el camino. El camino era en medio de un bosque y yo, pues, cuando empecé a caminar, a pesar de que era un bosque y era de noche, había lucidez y yo podía ver para, este, seguir el camino, continuarlo. Ya, este, cuando iba durante esa trayectoria, pues, empecé a sentir tantos nervios que empecé a sudar, este, muchísimo, ¿verdad? Pero a pesar de ello, no me detuve y continué. De pronto el camino se terminó y yo me encontré en medio de unos árboles gigantes, enormes. Yo recuerdo estar en el centro y volteé, me di la vuelta para ver a todos. Yo sentí que toda su atención se centraba en mí. Y yo, pues, más nervios, sentía y sudaba, pero duramente. Sentí que algo me decían, pero yo no pude comprender. De pronto, otra vez, ya me encuentro en mi cama, pues, toda sorprendida y empapada en sudor. O sea, yo lo había vivido. O sea, había sido una experiencia real. Por supuesto, más adelante comprendí que no era yo físicamente, ¿verdad? Era mi alma. Pero mi alma me dejaba mirar lo que estaba, a donde ella, su recorrido, pues, ¿verdad? Porque era ella, no era yo. Y este, claro, somos dos en una. Pero difícilmente nosotros podemos ver los caminos de nuestra alma, a menos que nos lo permita. Entonces, en esa ocasión, pues, mi alma quería que yo supiera lo que estaba viviendo. Ya después me di cuenta que era porque era importante, que todo lo que iba a vivir, yo tenía, iba a, tenía yo que expresarlo. Porque de ahí es donde se iba a surgir dar el aviso, ¿verdad? El aviso definitivo de que me habían dicho que diera yo. ¿Y qué es lo que tenés que avisar? Pues que es tiempo de oportunidad. O sea, nosotros sabemos que el mal ha cubierto la tierra. O sea, realmente hay demasiada injusticia, demasiada maldad ya. Pues ahora sí que ya como expongo en mi libro, ya el que no cae resbala. Entonces, nosotros sabemos perfectamente la gente que, sobre todo la más consciente, la gente que, pues, hemos podido despertar a través de, pues, muchas no con tan duras vivencias, pero otras, pues, sí, como en mi caso. Y podemos ver que la situación es muy dura y eso es lo que viene la Fuente Suprema, los seres de luz, a terminar. Esa maldad que cubre la tierra. ¿Y cómo será ese evento? Bueno, pues, a mí me dieron, me mostraron, pues, un pequeño eventito, ¿verdad? De cómo va a ser. Pero lo más importante que me mostraron cómo podemos nosotros evitarlo, ¿verdad? Porque nosotros podemos evitar que la tierra, pues, sea más duramente castigada si nosotros trascendemos. O sea, todo depende de la, pues, ahora sí, la cantidad de personas que tomen su elección por el bien. Porque, y yo realmente considero que la mayor, este, la mayoría somos gente que deseamos el bien. Y que lo elegimos, por supuesto. Y yo, por eso creo que al saber ellos la, la, pues, el aviso y sobre todo cómo podemos hacerlo, de qué manera podemos trascenderlo, de qué manera podemos evitarlo, yo sé que se van a unir. Y van a poder, vamos a poder, pues, evitar que la tierra sea más duramente castigada y sobre todo, pues, subsistir la mayoría de las personas. O sea, para que quede claro, ¿vos crees que se dará una limpieza global en la tierra? Sí, efectivamente. Se viene a dar una limpieza global de todo lo que daña la tierra. Sobre todo, pues, de esas entidades malignas y demonios que yo, la verdad, tuve la oportunidad de conocer sin saber que existían en serio. Para mí fue una sorpresa y fue aterrador de la manera en que yo las vi y las descubrí. ¿Cómo los conociste? Pues, también fue por visión. Yo recuerdo, después de la visión que estuve en medio de los árboles, ahí es donde ya empieza todo. Después de un poco de tiempo, un día me encontraba en mi cama y, pues, sí, me dormí. De pronto me encontré en un techo, como en un techo. Recuerdo bien que había un hoyo. Y yo me metí. O sea, bueno, mi alma se introdujo. Yo recuerdo que me descolgué y caí de pie. Era un lugar oscuro, muy feo. Y yo volteé para todos lados para ver dónde estaba. Y, de pronto, vi una cucaracha, pero así como gigante. Que venía, con una corona, que venía hacia donde yo estaba. Este, y yo la observé y no sentí miedo. Aún yo no sabía ni qué estaba haciendo ahí ni dónde estaba, ¿verdad? No sentí ningún temor. Solo la observé, pero de pronto me miró. La cucaracha fue la que me vio a mí. Y se dio la vuelta y quiso correr. Pero yo sentí que fue ella quien se espantó. Corrió hacia el lado contrario, pero pues yo ya le había mirado. Y ahí es donde empieza lo duro para mí. Porque obviamente descubrió que yo había entrado a ese lugar. Y ahí empiezan los ataques terribles de las entidades malvistas hacia mi persona. Bueno, hacia mi alma. Y hacia mi persona también. Pero es algo que yo no expongo en mi libro. Porque, pues, ese no es el punto. ¿Y cómo combatiste esos ataques? ¿Cómo lograste superar esa prueba? Bueno, después de... No, pues, para superarlo, este... Pues sí, al principio fue muy duro. Porque yo no comprendía lo que estaba viviendo, ¿verdad? Estando en ese lugar. Porque esa fue la primera experiencia, la que te comenté ahorita de la cucaracha. Pero después de ahí vinieron ataques más duros. Y yo, la verdad, yo no pensé que pudiera superarlo. Este... Pero ya, además, adelante, la presencia del Poder Supremo se manifestó muchísimo en mí. Muchísimo. Y los seres de luz me mostraron de que estaban conmigo. Y era algo que yo tenía que vivir. Porque en ese lugar oscuro, pues, yo pude ver muchas almas encerradas ahí en la oscuridad. Entonces, era necesario que yo viera. Porque, pues, realmente yo era una persona, pues, un poco escéptica. Y no sé si fue por eso. Pero no, no lo creo. Y realmente es algo que mi alma, yo creo que tenía que vivir y tenía que realizar. Pero sí, fue la presencia de los seres de luz que se manifestaron mucho en mí para que yo tuviera esa fortaleza. ¿Cuándo crees que va a suceder la limpieza global? Pues, no sé cuándo. Eso sí, yo no tengo idea. Pero yo sí creo que esto ya empezó. Porque el tiempo del mal ya se terminó. O sea, su tiempo ya se terminó. Es por eso que su furia fue muy fuerte hacia mí. Porque, obviamente, todo lo que yo vi ahí dentro, pues, ellos no querían que yo lo avisara, ¿verdad? Como esto, que su tiempo ya se terminó. Y ellos van a tener que dar pase a las almas para que salgan de esa oscuridad. Pero, obviamente, las personas, la gente, tiene que vivir su proceso. Primero, tomar su elección, ¿verdad? Vivir su proceso para trascender. Pero eso no lo hubiésemos logrado nunca si no fuera porque la fuente de luz y todos sus seres están para apoyarnos, para ayudarnos. Esos seres malignos que se encuentran en la Tierra, ¿dónde se encuentran y qué están haciendo? Bueno, ellos se encuentran en todas partes, están al acecho de cada persona, ¿verdad? Porque de cada reacción que nosotros podemos tener y de cada pensamiento. O sea, ellos se pueden introducir en nosotros, en cualquier debilidad que nosotros podamos tener. Ya sea por dolor, tristeza, ya sea por dolor, tristeza para mandar a oscuridad. Cuando es por enojo, por ambición, por cosas fuertes, de acciones, parte de la persona. Pues ahí sí es diferente, ¿no? Porque pues las pueden, las poseen. Las pueden poseer. ¿Qué es lo más duro que viste en ese lugar? Bueno, pues después de lo que te comenté de la primera visión en la oscuridad, de pronto estaba yo, me miré con un monstruo, pero gigante, gigante. Era una serpiente. Y ella me atrapó, me atrapó con su cola, me enrollo. Y ella fue la que me encerró en la oscuridad más absoluta que hay en ese lugar, en su escondrijo. Porque ese escondrijo es precisamente para llevar a todas las almas, sobre todo las que no ceden, ¿verdad? Las que no quieren ceder. Porque sí hay almas que, pues desafortunadamente, se han corrompido. No, pues es terrible, no puedes ver nada. Y obviamente al estar tu alma en ese lugar, pues la persona es el motivo por el cual nosotros muchas veces podemos decir, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que no entienda esto, no lo comprenda, no lo pueda ver? Pues es por eso, porque su almita está en oscuridad. Y nuestra alma es nuestro tesoro interno. Es donde está la presencia del Poder Supremo. Es quien nos guía para que nosotros tomemos mejores decisiones. Al no tenerla, pues obviamente nosotros es más fácil que podamos fallar. Que hay gente que a pesar de no tener su alma, pues más bien recibe abusos, ¿verdad? Y no encuentra la salida para evitarlos, porque pues le es difícil poder ver. Y aunque la gente trate de hablarle, de decirle, de darle consejos, de que vea, no puede. Porque su alma está en oscuridad. Y ahorita es el momento para rescatarlo. Yo sé que hay mucha gente que afortunadamente no tiene esa experiencia, ¿verdad? Pero hay muchas que sí lo están viviendo. Y a mí me tocó ver, hay muchas almas ahí encerradas, de mucha gente. Y el Poder Supremo, los seres de los, vienen a rescatar estas almas. Y obviamente a la humanidad, ¿verdad? Así como tuviste esta experiencia dura con los seres de la oscuridad, me gustaría que nos cuentes alguna que hayas tenido con la contraparte, con los seres del uso, los seres benevolentes. Bueno, cuando yo estaba en ese lugar, que fue lo que más, que fue lo que, ya fue cuando yo realmente empecé a sentir la fortaleza y la valentía, aún estando en ese lugar. Cuando la serpiente me llevó a la oscuridad más intensa, yo no podía ver nada, yo no recuerdo que casi nada se veía. Y escuché una voz que me dijo, escuché una voz, no, no supe, no, al momento no supe que era yo, pero me dijo, esa voz yo la conozco. Eso comentó, esa voz yo la conozco. Y en ese momento yo escuché, pero no sabía que se trataba de mí. De pronto ya me llevaba sobre un camino. Y ese caminito cada vez se iba alumbrando un poquito más. Ya había un poquito más de lucidez y yo iba atrás, ¿verdad? Incluso le toqué para yo poder avanzar tras de ella. Y al llegar hacia un lugar donde había, así estaba como más amplio, se sentó ella y yo me senté también. Y algo me quiso decir, ¿verdad? Me comentó. Pero en ese momento, Teo, que yo nunca capté todo a los momentos, sino de después todo me fue revelando. Y ella, pues eso, su misión fue sacarme de la oscuridad y avisarme de que yo tenía que encontrarle la salida. Entonces, cuando yo iba saliendo de ese lugar, recuerdo bien que de la oscuridad intensa, que muchas manitas me trataban de alcanzar. O sea, todas esas almas que se encontraban ahí también, en esa gran oscuridad. Esa fue una experiencia de algo excelente y bueno, ¿verdad? ¿Y te gustaría contarnos otra? Bueno, pues hay muchas. Porque, por ejemplo, cuando yo despertaba, ¿verdad? Y, pero cuando me iba a dormir era cuando vivía las terribles vivencias. Entonces, la noche, pues yo ya sentía temor. Y cuando, pues obviamente, los seres de luz, el Poder Supremo, pues se dieron cuenta, sabían lo que yo estaba sintiendo, lo que estaba viviendo. Entonces, cuando esos ataques yo recibía, empezaban olores terribles. O sea, un olor que era cuando, horrendo, que era cuando yo sabía que se venía un ataque. Bueno, pues lo contrario. Cuando yo estaba tan, me veían que, pues sí, yo necesitaba, yo creo, o sea, un poquito de fortaleza. Porque, pues, estaba yo sintiendo que yo ya perecía. Yo, la verdad, sí llegué a sentir que me moría. Y, este, y me sentía yo como de dentro de mí salía un aroma, pero delicioso. Todo cubría. No, no hay manera de expresar el aroma tan rico que, este, que yo sentía. Ahí yo sabía que me decía, yo estoy contigo. Y entonces eso me daba, me dio, también fue algo que me dio mucho ánimo, mucha fortaleza. O sea, siempre trataron de mostrar que estaban conmigo. Pero no creas que me lo hacían así, este, de una manera muy, este, que yo los viera. Y no, no sé, tal vez tenía yo que esforzarme, tenía yo que vivirlo. O sea, lo que estaba haciendo no tenía que desertar. Y, este, y tal vez ese era el motivo. De que no se manifestaban de una manera mayor, ¿verdad? Pero con eso que hacían, yo detectaba las señales. Yo las detectaba y, pues, yo nunca me detuve. Nunca me detuve, eso sí. Pero a pesar que yo sé que muchas veces me cargaron, porque yo sentí que no me detuve, pero muchas veces caminé sin fuerza alguna. Todavía no me quedó claro cómo será la limpieza global. ¿Va a ser un asteroide? ¿Va a ser una evacuación en naves? ¿Cómo te lo mostraron? ¿Lo pudiste ver? Ah, bueno, en el aviso definitivo, cuando me muestran la Tierra, pues, se mira que al quitar la protección se pueden venir muchos eventos. O sea, esa protección es precisamente para dar el control, ¿verdad? Los límites, más bien, pues, al mar, a los vientos, a los rayos, a toda la naturaleza. Y incluso, pues, a todos los peligros que puedan venir del exterior, como en este caso los asteroides y otros, inclusive que pueden ser peor que nosotros conocemos. Entonces, es eso lo que... Y, bueno, eso es lo que yo me mostraron. Ahora, yo tuve una pequeña visión sobre la gente, sobre la gente, las almas, cuando llega el día, el gran día de la limpieza global, cómo muchos demonios aún se van a aferrar. Ellos, hasta el último momento, se van a seguir aferrando. Y yo vi cómo caían rayos del cielo, de arriba, y cómo le atinaban directamente a los demonios que querían jalar a la gente, a las almas, y los desintegraban. Los desintegraban. O sea, yo pude ver que ellos van a ser desintegrados. Yo me lo mostraron. Entonces, así es como va a ser la limpieza de todas esas entidades. Yo lo vi. Pero, precisamente, yo creo que es bueno que la gente pueda ver toda mi vivencia en el libro, porque me muestran las claves de cómo nosotros podemos protegernos. Porque yo creo que sería bueno evitar. Yo veía a la gente aterrada y espantada en ese momento que corría, no sabía ni a dónde ir, porque tal vez no escuchó o no creyó el aviso, no sé qué sé yo. Pero, sin embargo, eran gente que los seres de luz, poder supremo, sabían que tal vez eran gente buena, verdad, y las estaban protegiendo. Y a pesar de que la gente estaba tan cerquita que las agarraban, los rayos caían solo en ellos. Así, yo veía en su cabeza y ¡pum!, los desintegraban. Bueno, yo pienso que son a los demonios y las entidades malignas, a los que están desintegrando. Eso es lo que a mí me mostraron. Pero, obviamente, pues sí, hay gente que, si no desecha, les está dando guarida, les está dando refugio a los demonios, pues eso obviamente van a tener la misma consecuencia. Pero yo creo que, como te vuelvo a repetir, yo quiero pensar que es una minoría. Pero sí, efectivamente, la gente que no le quita el refugio al mal, pues está en peligro. Va a estar en peligro. ¿Y cómo son las personas que, qué tipo de personas le dan refugio a estas entidades? Bueno, pues los demonios no son otra cosa que nosotros sabemos, que es la maldad, que es la envidia, que pues es la lujuria, ¿verdad? Es el engaño, es el odio, la venganza. Así fue como me mostraron a todos los demonios. Entonces, quienes cargamos eso, pues le estamos dando refugio. Entonces, nosotros al vivir nuestros procesos, vamos a descubrir fácilmente de qué lado estamos y a quién cargamos. Entonces, obviamente, tú vas a saber, bueno, pues está conmigo el amor, la justicia, el respeto. Ah, bueno. Y si no, bueno, pues entonces es momento de realizar el cambio. La gente que viva su proceso, la gente que trascienda, no va a sentir ningún temor. No va a sentir ningún temor desde el momento en que se libere de los demonios. Desde el momento en que trascienda, realmente va a comenzar a vivir una vida plena, feliz, sin ningún temor, libre, libre. O sea, se va a sentir, realmente va a sentir el gozo que nunca sintió. Porque vas a ver que tiene la presencia del Poder Supremo con él o con ella y en ella, en él. O sea, el Poder Supremo no solo está alrededor y en nuestro entorno de nosotros, está en nosotros, porque su tesoro de los grandes valores está penetrado en nuestra alma. Y nuestra alma tiene el contacto directo con él. Entonces, esa esencia está ahí. Entonces, nadie cuando, la gente que trasciende, no va a sentir ningún miedo y ningún temor. Me gustaría que aclares a qué te referís con trascender, porque probablemente existan personas que lo escuchen, que oigan tu relato y entiendan que trascender es morir, fallecer. Ah, no. Bueno, para mí, trascender es, primero, como lo expongo, ¿verdad?, en mi libro, el camino es tomar tu elección. Nosotros sabemos que se vive en una dualidad, bien y mal. Entonces, lo primero, lo que ahorita ya es tiempo, es de tomar tu elección sobre el bien o el mal. ¿Dónde quieres estar? Al tomar tu elección por el bien, ¿verdad?, obviamente vives tu proceso. ¿Para qué? Pues precisamente para quitarle todo derecho al mal, o que algo, ¿verdad?, que pudiera haber en ti, egoísmo, envidia, no sé, qué sé yo. Entonces, ese proceso es tu limpieza. Entonces, al tú lograr esa limpieza y quitarle todo derecho al mal, es cuando trasciendes. El mal ya no tiene ningún poder sobre ti. Ya no. Ya no puede dañarte, ya no puede acercarse a ti, ni a tu alma, ni a tu persona. Tu alma ya está en ti. Y el Poder Supremo, pues, ya nos protege y nos cuida, porque ya nosotros nos limpiamos totalmente, ¿no?, de todas esas entidades. O sea que estamos en un momento en donde, en tu opinión, las fuerzas del mal, ya se les acabó el tiempo, y estamos cerca de trascender hacia un estilo de vida, hacia una dimensión más elevada de conciencia y de existencia. Sí, efectivamente. Porque ahorita, precisamente, porque nosotros no teníamos conciencia de lo que nuestra alma significaba en nosotros, ¿verdad?, que es nuestro tesoro interno para darnos la guía, pues siempre la hemos estado buscando de fuera. Entonces, todos los seres humanos somos totalmente diferentes. Y aunque hay personas que nos puedan dar excelentes consejos y compartir, pues muchas veces como que la persona, pues, no los asimila de esa manera, pero no porque la persona, no porque no sean excelentes, sino porque somos diferentes. Ajá. Entonces, nuestra alma es la que nos tiene que guiar, es la que asimila, es la que tiene todo lo bueno dentro de nosotros, bueno, del tesoro de los grandes valores, para darnos la guía a cada ser humano según somos. Ajá. Entonces, al nosotros no saberlo, nosotros no escuchamos, y es por eso que, pues, ahora sí que nos equivocamos, cometemos errores, porque, pues, no teníamos conciencia de eso. ¿Verdad? Y realmente mucha gente podrá comprender que es cierto que muchas veces hacemos algo, y a mí me lleva a pasar antes de estar consciente de esto, que yo dudaba, dudaba, y, ah, bueno, pues lo hacía, y después de hacerlo me arrepentía porque me salía mal. Y yo decía, no, ya no, cuando yo dude, no lo voy a hacer. pues sí, porque nuestra alma es ahí cuando está indicando, por ahí no, pero obviamente nosotros siempre la ignoramos, no teníamos ese conocimiento del tesoro tan grande que teníamos dentro de nosotros para vivir una vida plena y feliz, sin cometer errores. al menos no errores fundamentales, errores que realmente nos dejen huella o nos, no sé, nos hagan sentir mal. Claro. Y últimamente has tenido algún tipo de nueva revelación o confirmación de estos acontecimientos que nos comunicás que van a suceder? Sí, sí, realmente la presencia del Poder Supremo realmente cada vez me da más señales, señales de que pues todo está bien, que pues lo que pues yo hice respecto al libro el aviso porque se viene y me hace ver que es una realidad y yo pues lo lo sé perfectamente y pues sí, yo cuando cuando terminé mi libro yo pensé que ya la verdad yo ya había terminado. Yo ya dije ya acabé pero me doy cuenta que no, yo tengo que esforzarme por de alguna manera dar a conocer el aviso porque eso significa que más almas se reencuentren con la persona con su traje ambas para que pues haya más subsistencia después de de la limpieza y es que yo también realmente ahí no sé si esa limpieza global de del mal de los demonios pueda ser específicamente en un solo día yo siento que ahí si va a ser al final un solo día pero yo siento que como ahorita que ya se terminó su tiempo hay muchos demonios entidades malignas que se está o sea se están aferrando ahí se van a aferrar más entonces yo siento que ellos ya su exterminio ya empezó ya empezó porque ellos así me lo me lo está mostrando entonces por eso nosotros no debemos de sentir temor ningún miedo ninguno el mal no tiene poderes no tiene el poder para para luchar con el con los seres de luz no lo tienen o sea saben que no va a poder evitar su caída saben que que no pueden hacerlo entonces obviamente lo que quieren pues es que su lucha va a hacer que perezca más gente verdad que más almas pues no puedan regresar a su hogar que es allá en el universo en el infinito universo eso es lo que van a tratar de hacer el mal pues muy interesante iracema la verdad todo lo que nos has contado te gustaría transmitirle algún mensaje a los oyentes pues sí la verdad pues yo quisiera decirles que pues confíen de verdad en lo que les estoy diciendo porque es cierto es verdad todo lo que yo viví yo entiendo que haya a personas que les ha tocado vivir cosas maravillosas para anunciar verdad pero a mí pues me tocó una vivencia muy dura y yo creo que pues sí era necesaria porque nosotros no teníamos idea de cómo son estos demonios ni cómo actúan hacia nosotros verdad cómo nos dañan entonces yo quiero de verdad que lean el libro porque ahí con todo detalle los expongo expongo al mal tal como es y obviamente también pues el Poder Supremo me deja que pues yo lo exprese para que la gente tenga esa confianza que sepa que son amor son amor y no vienen a castigarnos no vienen a realizar venganza vienen a realizar justicia verdad justicia para tanta gente que está sufriendo que tiene pues que vive de situaciones terribles y o que está viviendo pues sí violencias pues muchas cosas y que nosotros pues no nos sabemos nosotros no podemos alcanzar a ver todo el mal que hay en la tierra podemos alcanzar a ver algo pero no pero ellos el Poder Supremo como todos los seres de luz y saben realmente cómo está el mal cubriendo la tierra cada vez más y pues más gente está siendo dañada entonces yo quiero de verdad que vean ahí de qué manera está expuesto el mal verdad y como el Poder Supremo viene a vienen a ayudarnos lo que sí es un hecho es que no pueden intervenir en nuestra elección o sea la elección es personal nosotros somos quienes tenemos que decidir dónde quedarnos a quién elegimos verdad entonces si realmente con sinceridad nosotros elegimos al bien vemos por hecho que vamos a lograr trascender y también me gustaría decirles que tengamos en cuenta que lo imposible para toda persona es aprender algo que piensa que ya lo sabe los invito a actuar con humildad y aceptemos que será imposible asimilar todo el conocimiento que viene de la fuente de luz es el motivo por el cual jamás debemos debemos detenernos siempre hay que continuar seguir hacia adelante por supuesto quien desea conocer todos los detalles de mi dura vivencia los invito a comprar mi libro de veras Mariano yo sé que no se van a arrepentir no se van a arrepentir perfecto pues estará el enlace para adquirir el libro en la descripción del video junto con los demás datos de Irasema y bueno la verdad que te agradezco Irasema por tu testimonio ha sido un placer conocerte y que nos cuentes tus experiencias creo que esto tiene un gran valor porque el hecho de hacer públicas estas experiencias y que la gente las pueda conocer y que esta información quede digamos en la conciencia colectiva creo que es importante así que te agradezco por todo eso Mariano de veras y créeme que tengo unos nervios todavía porque yo realmente no soy una persona pública yo no tengo en redes sociales yo mi trabajo es totalmente diferente a esto yo fui una buena lectora pero no escritora tampoco o sea realmente yo no sé cómo logré escribir este libro yo sé que desde ahí se van a dar cuenta que de la manera en que lo expreso y lo explico que no puede ser posible que una persona que no tenía ni la menor idea de cómo hacer un libro lo haya podido lograr y todo eso porque fue porque fue con la guía de mi alma y del poder supremo o sea yo no tengo que ver nada de verdad todavía no puedo creer haberlo logrado pero pues yo sé que con su compañía en la presencia del poder supremo todo no tenemos límites todo lo podemos lograr todo pero debemos de confiar plenamente yo de verdad María no le agradezco mucho a todos los oyentes verdad y pues a ti de verdad con de veras te agradezco infinitamente haberme permitido pues que yo pudiera dar mi testimonio porque lo que tú haces de veras que es grandioso yo sé que grandes recompensas vas a tener por esto lo sé porque das la oportunidad a la gente a que porque somos muchos muchos mucha gente la que la que estamos viviendo este tipo de revelaciones para compartir para que la gente despierta y como somos todos tan diferentes por eso cada uno vive va por caminos diferentes y sus revelaciones son totalmente igual valga la redundancia de diferente manera ¿por qué? porque una persona puede aceptar por su forma de vivir por su camino recorrido lo que una persona la revelación de alguien y a otras personas la revelación de otras entonces sí es que somos tan diferentes entonces por eso hay muchísima gente la que estamos recibiendo este tipo de revelaciones para ayudar para tratar de apoyar a esa gente que está en tan tan intensa su unidad pues muchísimas gracias Iracema nuevamente solo me queda agradecerte por todo lo que nos has compartido por tus palabras por tus experiencias y nada te mando un abrazo muy grande y ojalá que dentro de poco todo salga tan bien y trascendamos como como vos afirmás que espero y deseo que así sea muchas gracias Mariano con gran aprecio te mando de veras con mucho aprecio y cariño un fuerte abrazo y de verdad yo sé que eres una persona bendecida lo sé muchísimas gracias y a todos los espectadores también muchísimas gracias y hasta hasta el próximo programa